3...2...1... Yo soy medallista, vos que te pensas, te conectas, para que te agarren de pato en el whatsapp Y lo malo de que nunca te ofrezas, él siempre pone el pecho para que le den el as Que le den el as, pero entendiste a la copa que he hecho esto, así juegues bien como tu ropa Me importa, esto ven a mi acopla, me importa el vaso, solo te sobra trompa Y al pata lo que con este ritmo o lo en negro, si en la ropa te comportas con un plan que de negro Lo siento que este conmigo está comprometido, ahora escucho la copa y nunca está metido Yo nunca estoy metido, estás jodido, tú solo ves cocina, yo veo miles de colas en colectivos ¿Lo entendiste, amigo? Es que está la medalla de agradecimiento al mal descendido Y a mi pana yo le pego a este amigo, es un rata porque en colectivo nunca lo has tenido Hablar de las monedas que no has tenido, sos el mito pato que se empata con los pidos Soy el pato porque yo soy terrestre, sos el pato rato, entendiste, tu boca es el silvestre Te pego nena en el instante, ahí solo te aíslan, aquí soy el aislante Espero yo en el calma, ¿sabes mi pana? Yo tengo esta arma Te agarramos de pato y tomalo con calma, soy un petinero, aguante el pecho, está en el calma Yo tengo esta arma, yo tengo esta arma, mi pana le pego en el plato, esto es el santo, sabe que lo saco Ahora vamos a ver en el ron quién es el que yo hago de pato Mi pana lo siento porque este no luma al plato, te gusta mucho Glader Zola y tu pernete no formado Yo te gano en el freestyle, y te gano en el freestyle, a ti solo ponen glade, porque siempre pedís ride Lo entendiste, nego, te tiro un push hand, aquí está esto, solo la ponte, reaccionas el freestyle Es mentira, sabe que este rapper, yo dos y el lo saco, querés hablarme, eres el glade y vos sos un novato Pues entonces te saco el ride, porque este lo mato, habla mucho mierda, y el rey, el rey, le sirve a este sapo Uno sos pato, sos pato, te da cuenta como bataño, soy el plato en medio de lucha, como DJ, solo lo rayo ¿Entiendes? Mi culpa es el pueblo, por eso te pongo un progreso, te sientas mucha enchilada, te braño pero como queso Es mentira, no probaste y se deje raya, pero la torta mesa, no le tiene que bajar tu bataño, ni tampoco el telato es de you Y cada vez se gana cuando yo le pongo el kyu, ni tampoco querés ser la perro, solamente el un millón se informe Vos querés hacer las mezclas, no es lo mismo como improvisar el corte Ay, el corte es de verdad, pero te das cuenta como el corte es un desello, cuando le pones el plato con un sello Y el corte es bueno si sube de cabello, tú te da nuevaeganización, tú eres el cabello de un campeón Para que siempre te haces igual corte, porque tu nivel está en disminución 3, 2, 1... 3, 2, 1... Pero con tus zapatos son la moda de América Latina Es la moda y dice mala y mina Los que viste es la mina Soy el que convierte en oro De modo me vuelve a mirar Ya pendejos, si vos no vas a sustituir Yo siempre se me alejo Porque sabés que yo llego al fin Yo patino desde hace años Y vos lo patinas y eso ya tenés una foto de perfil Sí, tengo una foto de perfil Entendiste cincuenta, cincuenta Esto es un chistí Te dano porque yo te miro al free Eres king flipante Pero la copa parece con speed flip Es mentira mi paña que usted no naga Háblate que es un drasher Y usted le caga ya del manual No sé por qué no es lo que no suyo Si caga yo comparte Si te caga que tú El manual no te sirve en mierda Sé que la copa es lo de todo Soy bueno porque mucho es que tú hablas Me siento forzorquista Multiplico el cambio A ver por qué le traigo yo a la improvisación Este rapero yo le pego Yo soy un campeón Por andar de patineta Solo es un canón Viste que en el ego Si no se pudo meter al tazón Bien Jueces en 3, 2, 1 Pásalo Aplausos